Hola amigos de modo deporte, así sería el once titular que mandaría Gustavo Quinteros ante Alianza Lima por la fecha 2 Copa Libertadores 2022, con Cortés en el arco, o Paso, Falcón, Saldivia y Suazo en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Fuentes, Pavés y Gil, y en el ataque estaría Solari, Costa y Lucero. Por su lado el equipo del técnico Carlos Bustos comenzaría con campos en el arco, Lagos, Vilches, Míguez, Ramos y Mora conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Bayón, Concha y Valenzuela, y en el ataque tendríamos a Benavente y Barcos. Cabe resaltar que este partido se jugará el 13 de abril a las 5 de la tarde hora de Perú y 6 de la tarde hora de Chile. Ojo que Colo Colo se encuentra en el primer lugar con 3 puntos, mientras que Alianza Lima se encuentra en el último puesto con 0 puntos. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.